Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecno. Yo soy Franco y hoy te traigo el resumen del Apple Keynote que pasó hace un rato en donde oficialmente anunciaron el iPhone X o iPhone X. Empecemos. Y bueno, estoy seguro que la mayoría o todos los que están acá esperan que empiece a hablar directamente del iPhone X, pero no voy a hacer eso. Voy a hablar un poco sobre todas las cosas de las cuales se hablaron en la presentación hasta llegar a un clímax en donde sí voy a hablar del iPhone X. Primero algunas cosas en el servicio de Apple. Primero la presentación se hizo en el Steve Jobs Theater que hicieron en honor a obviamente ya saben quién, a Mark Zuckerberg, es obvio, no hay duda de eso. Y bueno, además hablaron del Apple Park, que es un nuevo lugar de Apple, que se hizo con energía 100% renovable, de la cual la mayoría es energía solar. Realmente hubo muchos leaks o no leaks, pero muchos videos sobre cómo se estaba construyendo el Apple Park y bueno, finalmente ahí tuvimos información. Además, hay algunas cosas nuevas en el servicio de Apple de las cuales realmente no vale la pena hablar. Y por último, hay un nuevo Apple Store en Chicago, por si a alguien le interesa. Y bueno, ahora sí, empecemos a hablar del nuevo Apple Watch Series 3. Lo especial de este Apple Watch y lo que a mí más me gustó es que ahora tenemos celular. En el Apple Watch podemos usarlo como algunos relojes de LG, los que podremos hacer llamadas y no dependeremos del iPhone. Además, tiene soporte para 40 millones de canciones directamente del reloj, así que eso está muy bueno. Y tiene un nuevo procesador dual core o de dos cores, que es 70% mejor que el procesador pasado. Y además tiene un chip llamado W2 que debería producir mejoras en lo que se refiere a Bluetooth y Wi-Fi. Más específicamente, 85% mejor en lo que respecta a Wi-Fi que en versiones anteriores. Además, con este nuevo procesador Siri puede hablar. Yo la verdad es que ni sabía que Siri no podía hablar en versiones anteriores, así que eso me sorprendió bastante. Y el procesador este es un 50% más eficiente de lo que lo era el procesador anterior. Además, mostraron nuevas bandas para la muñeca y anunciaron que el precio de la primera generación de relojes bajaría y que se podrían comprar la versión con celular o la versión sin celular, que tiene todas las demás opciones. Ah, y me olvidé de decir que tiene un altímetro barométrico más que nada para workout. Si alguien se pregunta por qué no digo precios, es porque sé que los precios pueden variar de lugar a lugar o incluso con el tiempo, así que prefiero no decir algo que depende quién lo esté viendo cuándo, puede no ser lo que yo estoy diciendo, si se entendió esa oración. Así que básicamente por eso prefiero ni meterme en el tema precios. Así que si están interesados, fíjense en la página de su respectivo país y ahí sí van a poder ver bien los precios. Y bueno, próximo tema es el nuevo Apple TV. De este voy a hablar bien rápido. Este nuevo Apple TV soporta 4K HDR o High Dynamic Range y tiene el nuevo procesador, bueno el nuevo no, el A10X, que es el que tenía el iPad Pro, o sea que es mucho más rápido y produce mejor contenido que versiones anteriores. Y bueno, ahora sí empezamos con lo interesante. iPhone 10, no mentira, iPhone 8 y 8 Plus. Estas serían como las versiones 7S, bueno del año pasado, de este año en realidad. Y bueno, son casi iguales en lo que respecta al diseño. Tienen mejoras por dentro y por fuera tienen algunos cambios, como por ejemplo que es de vidrio en la parte de atrás. Según Apple es un vidrio muy resistente y trae ventajas de las cuales hablaré luego. Hay un nuevo procesador que es el A11 Bionic, que es un hexa-core, o sea que tiene 6 cores, con 2 High Performance Cores y 4 High Efficiency Cores. Creo que en el vídeo Apple decía, o sea, el que hablaba de Apple decía, que este combo daba un 70% de mejor rendimiento comparado con el A10. Como saben, a Apple le gusta usar porcentajes. Y bueno, este procesador tiene un nuevo mejorado ISP o Image Signal Processor, que debería mejorar con la velocidad del autofoco en situaciones de baja luminosidad y debería ayudar con la reducción de ruido. La cámara del iPhone 8 sigue siendo de 12 megapíxeles, tiene una apertura 1.8 y tiene Optical Image Stabilization. Y bueno, tiene mejoras en lo que respecta a saturación de colores, rango dinámico de colores, entre otros. Después, próximo tema, sí, la cámara del iPhone 8 Plus. Como ya saben, el iPhone 7 tenía doble cámara, este iPhone 8 Plus también tiene doble cámara, las dos tienen Optical Image Stabilization y tenemos, las dos tienen 12 megapíxeles, aunque una tiene una apertura 1.8, mientras que la otra tiene una apertura 2.4, lo cual debería ayudar en conseguir luminosidad y profundidad en las imágenes. Además, hay un nuevo Portrait Mode en donde, además de cambiar el blur del background, también se puede cambiar la luminosidad antes de sacar la foto y después de sacar la foto, lo cual es como un bonus, en mi opinión. Y hay opciones de grabado de vídeo a 4K a 60 frames y 1080p a 240 frames, lo cual es realmente impresionante. Además, las cámaras traen mejoras en lo que respecta a AR, o realidad aumentada, lo cual está bastante bueno. Y ya que es de vidrio, la parte de atrás soporta Qi Wireless Charging. Esa es la ventaja que les decía antes, que tenía tener una parte de atrás de vidrio. Y bueno, las opciones de almacenamiento van a ser de 64 y 256 GB. Y bueno, el iPhone X es muy parecido a lo que yo había dicho en el vídeo de los rumores, estoy feliz de eso. Lo único en lo que me confundí es el nombre, no se llama iPhone 8, ya que el iPhone 8 es el otro, sino que se llama iPhone X o iPhone X, como los de Apple quieren que lo llames. La pantalla obviamente ocupa casi el 100% de la parte frontal. Es una pantalla de 5,8 pulgadas y hablaré un poco más en detalle de ella luego. La parte de atrás es de vidrio y también soporta Qi Wireless Charging. Tiene la cámara vertical que habíamos visto en todos los rumores, de la cual también hablaré luego. Y los bordes son de acero inoxidable, lo cual debería ayudar a inspirar confianza en la fuerza, en los materiales de construcción de tu iPhone. Además, el botón de bloqueado se puede usar para acceder a Siri, así que eso es un feature bastante interesante. Y bueno, ya que no tenemos botón Home, no tenemos Touch ID, lo que tenemos ahora es Face ID. Y eso es de lo que se ocupan los sensores que están en la parte frontal. Son los que se ocupan de detectar la cara que tenés, la cara que tenés, tu cara. Y debería servir aún si te cambias el look, aún si te cambias tu peinado, aún si te pones anteojos, aún si te abrigas, si te pones un gorro o algo así. Debería reconocer tu cara y debería reconocer tu cara aún en condiciones con muy poca luz. Según Apple, hay una probabilidad de una en un millón de que alguien use su cara para desbloquear tu iPhone X. Aún así, yo tengo la teoría, y solo es una teoría, digamos, estoy pensando en voz alta, de que ID Scanner y Touch ID, o cualquier sector de lector de huellas dactilares, es más confiable que Face ID. Igual como ya dije antes, solo estoy pensando en voz alta. Ahora, la desbloquear es tan fácil como mirar y desbloquear, y, ya sabes, vamos a probarlo de nuevo. ¡Oh, oh, oh! Vamos a ir a backup aquí. Y vamos a entrar. Así que aquí estamos, y ves esta expansión. Próximo tema, la pantalla, volvamos a ella. Es de 5,8 pulgadas, como ya les dije antes. Es Super Retina Display, como le llaman los de Apple. Y tiene una definición de 2436 por 1125 píxeles, con una densidad de 458 píxeles por pulgada. Y es OLED, como ya les dije en el video de los rumores del iPhone 8, bueno, iPhone X sería ahora. OLED significa que cada píxel se prende individualmente. Después, la cámara de atrás es una doble cámara. Las dos cámaras tienen 12 megapíxeles. Las dos tienen estabilización óptica de imagen. Aunque una es de 1.8, una apertura de 1.8. Mientras que la otra tiene una apertura de 2.4. Estas cámaras también deberían ser buenas para AR o realidad aumentada. Y tienen un Quad Flash o un Flash de 4 tonos. La cámara frontal ahora también se puede usar para Portrait Mode, que en el iPhone 7 era eso en lo que podíamos sacarnos una foto y dejar borroso el fondo. Aunque ahora además de eso también se puede cambiar el brillo del fondo y ya que la cámara detecta que de la foto es tu cara y que no, puedes hacer que el fondo esté totalmente oscuro y que tu cara quede en blanco y negro. Y todas opciones así que quedan bastante bien, que se pueden cambiar antes de sacar la foto y después de sacar la foto. Además están los así llamados Animoji, que son como Emoji que con el Face ID vas a poder controlar. Vos podés hacer algún movimiento, decir como, hola soy Technostate. Y el Emoji debería hacer ese mismo movimiento con la cara. A ver, ¿qué me falta? Ah, por dentro del celular tenemos el mismo procesador que el iPhone 8, el A11 Bionic, del cual hablé antes. Además de eso, hablé de que tiene carga inalámbrica. Y también vienen opciones de 64 y 256 GB de almacenamiento. Ahora creo que ya no me queda más del iPhone X. Entonces, últimas dos cositas rápido, además se anunció el AirPower, que es un dock en el cual vas a poder cargar inalámbricamente tu iPhone X o iPhone 8, tu Apple Watch Series 3 y la nueva funda de los AirPods que se puede comprar. Además, es como un extra que también carga inalámbricamente. Con eso concluyo mi video de el Apple Keynote. Y bueno, por fin termina con eso. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Como siempre, si les gustó, no olviden de dejarle un like abajo. Si quieren ir viendo más videos de este tipo, no olviden de suscribirse a Technostate y activar la campanita para recibir notificaciones con mis nuevos videos. Si tienen algún comentario, alguna duda o algo que yo no dije en este video sobre el iPhone X, déjenla abajo. Y les dejo mis redes sociales acá al costado, como siempre. Si no, eso es todo y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!